Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Hola, hola, bienvenido a la clase Vamos a ver, voy aquí tomando asistencia, Francisco, bienvenido, Liliana Hola, 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 bienvenido, Ernesto, bienvenido a la clase Vicky García, bienvenido a la clase Hola, hola, bienvenido a la clase Ana García, bienvenida Hola, hola, bienvenido a la clase Elina Roelma, bienvenida Gracias Gracias no problem Claudia Fernandez bienvenida presente Delmi, welcome presente hello Cesar Adonai welcome to the class thanks teacher Israel, nice to see you presente teacher Harrison, welcome to the class too presente Alberto, welcome aquí estamos hello Janita, also welcome Janita hello hello, hello ya se me perdieron ya se me desordenaron bienvenido Erasmus presente hello Lisette, also welcome bienvenida presente muchas gracias hello Claudia Victoria, welcome bienvenida good evening teacher hello Joanna, welcome to the class bienvenida quiero ver, creo que sí ya los anoté a todos excelente hoy sí rompí récord nice ok ok excelente bienvenidos nuevamente gracias por acompañarme y pues vamos a finalizar el día de ahora con la sección número 4 verdad que hemos estado practicando bastante este día el día de ayer estuvimos viendo ahí bastante un poco de reglas como utilizar la 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 prenda de vestir y los colores de manera correcta verdad en orden correcto vamos a volver a practicar eso por última vez y este y recuerde que estamos viendo el present continuous right estamos viendo cómo formulamos oraciones utilizando wearing que sería la acción que estamos viendo ahorita la otra semana vamos a ver otras acciones que podemos incluir ahí ok pero acá para utilizar el vocabulary que tenemos asignado estamos utilizando esa estructura ok así que la primera que vimos bueno vimos oraciones affirmative y negative verdad así que nada más ahí para recordarnos un poquito escriba por favor dos oraciones ahorita una affirmative de lo que está vistiendo y otra negative ok acuérdense de que estamos utilizando wearing y acuérdense cuál es la posición correcta del color verdad porque también podemos utilizar colores con las prendas nada más que nos acordamos ahí de cuál es la posición correcta así que escribo dos oraciones una negative y una affirmative ok una affirmative y una negative que sea suya ok que sea suya ya vamos a hablar un poco sobre los family members ok pero ahorita que sea que sea suya hi Edwin bienvenido hello hello para los que se van incorporando ahorita estamos haciendo dos oraciones personales utilizando I y estamos utilizando wearing ok acuérdense de ahí de la estructura que vimos ayer y estamos utilizando la ropa o las prendas que llevamos puestas utilizando el color para que nos acuerdemos ahí cuál es la posición correcta del color ok así que a few seconds more un par de segunditos más e iniciamos 2 sentencias solamente dos ok 2 sentencias let's see Harrison what are you wearing today Harrison hello hello I am wearing a light glitter shirt y I am not wearing a watch I'm not wearing a watch ok perfect nice let's see Claudia Fernandez what are you wearing today no lo he hecho todavía ok ok let's see Francisco what are you wearing today I'm wearing a pink blouse a pink blouse excellent I'm not wearing a dress I'm not wearing a dress excellent ok thank you let's see Joanna Beatriz what are you wearing today I am wearing a red shirt and also blue jeans ok perfect nice thank you let's see Delmi what are you wearing today I am wearing a green blouse I am not wearing blue sandals blue sandals ok excellent pronunciation sería green ok green green ok green they feel perfect thank you Ana Garcia what are you wearing today I'm wearing a blue sandal no no sorry I'm wearing blue sandals I'm not wearing a brown blouse ok perfect excellent thank you alright nice and finally voy con Lisette what are you wearing today Lisette I am not wearing pink sandals I am wearing red dress ok I am wearing a red dress a red dress ok excellent they feel perfect thank you alright segundo challenge second challenge now two sentences of your family members ok your family members recuerde que ahora ya no vamos a utilizar am sino que vamos a utilizar is verdad y eso es porque vamos a hablar de familia entonces usted puede decir el nombre por ejemplo my father my brother my sister my husband my wife ok y luego ponemos is wearing ok siempre one affirmative and one negative ok one affirmative and one negative si puede utilice el color ok para que sea doble practice ok que practiquemos la ropa y también the colors ok use the colors please a ver un minutito so that you can do that ok ok thank you to the thank you Ok. A few seconds more. One affirmative and one negative. Alright. Let's see. What is your family member wearing? Vamos a empezar con Alberto Aristides. Tell me your sentences, please. Ok. And my daughter is wearing a red t-shirt. Red t-shirt. Ok. Perfect. En negativo. Ajá. Siempre tengo que decirlo como my daughter, o puedo decir she. También puedo decir she, si es la misma persona. Ok. She isn't wearing socks. Ok. Socks. Singular or plural? Sí, socks. Ajá, ajá. Solo socks. Excellent. No problem. Let's see, Israel. No problem. Thank you. Israel, tell me your sentences. Ok. My mother is wearing blue jeans. My mother is wearing blue jeans. Ajá. And in negativo, she isn't not wearing black dress. She isn't wearing... One more time. La última oración, please. Black dress. El vestido. Ok. Ah, black dress. Ajá. Dress. Dress. Excellent. Thank you. Let's see. Elena Roelma. Tell me your sentences. La primera. My mother is wearing a blue hat. Ajá. My sister is not wearing yellow blazer. A yellow blazer. A yellow blazer. Nice. Ahí no se nos olvide el A, ok. Porque como es singular, a yellow blazer. A yellow blazer. Perfect. Thank you. César Adonai, tell me your sentences. Hey, teacher. My father isn't wearing black boots. And he's wearing a red shirt. Ok. Perfect. Excellent. Thank you. Vicky Garcia, tell me your sentences, please. My son is wearing... My son is wearing a blue shirt. Excellent. Uh-huh. My brother not wearing a green socks. Ok. Eh, 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 eh. En ese caso socks está en plural. Entonces no le ponemos A. Ajá. Ah, ok. Ajá, ajá. Y la primera me lo vuelve a mencionar. Me dijo shorts, ¿verdad? Shorts. Shorts. De igual manera ahí no ponemos A porque shorts está en plural. Ajá. Ajá. Está en plural. Ajá. Con plurales no, no, no ponemos eso. Alright. Excellent. Let's see. Bessie, tell me your sentences, please. Ok. Eh, my son is wearing blue pajamas. Uh-huh. And my sister is not wearing a black blouse. Black blouse. Perfect. Thank you. And let's see. No, thank you. Ileana, tell me your sentences, please. My sister is wearing pink sandals and she isn't wearing a black dress. Excellent. Thank you so much. Thank you. Ernesto, tell me your sentences, please. Nice. My nephew Nelson is wearing a white overall. Uh-huh. My aunt Alice isn't wearing a pink umbrella. Ah, perfect. Nice. A pink umbrella. Nice. Eh, let's see, Claudia, do you have your sentences? Me, teacher. Ah, sorry. Eh, yeah. Tell me yours and then Claudia Fernandez. Uh-huh. Okay. Sorry. My sister is wearing a gray blouse. Uh-huh. She is not wearing blue sandals. Excellent. Thank you. And Claudia Fernandez. Thank you. My mother is wearing a white blouse. Uh-huh. My sister is not white blouse. Is not wearing a white blouse. Uh-huh. Is not wearing a white blouse. Okay. Perfect. Thank you. Eh, quiero ver qué me falta. Elsie. Ya me lo dijo Elsie. Ahorita. Okay. Perfect. My sister is wearing a black sneaker. Uh-huh. Uh-huh. My husband is not wearing a green t-shirt. A green t-shirt. Okay. Perfect. Thank you. Eh, quiero ver qué más me hace falta de los que ya estaban. Porque creo que César y Diego se acaban de incorporar, ¿verdad? Eh, no sé si han estado escuchando ahí lo que estamos haciendo. Por si quieren participar. Eh, César. Okay. Ajá. Este. My mother is wearing blue jeans. Ajá. My brother is not wearing white sneakers. White sneakers. Okay. Eh, no sé si escuché mal, pero dijo a blue jeans para, para la primera. Sí, creo que sí, me equivoqué. Ajá, ajá. El A es, es solamente con cinco. Okay. Así que. Yeah. Perfect. Thank you. En Diego, estamos describiendo, Diego, eh, lo que nuestros familiares están usando o no están usando. Así que no sé si quisiera dar ahí su, una oración por lo menos, o las dos, si puede. Ajá. Ajá. Sería. My mother is not wearing blue gloves. Ajá. Y la segunda sería, my father are not wearing white shoes. White shoes. My father. Eh. Ahí sería, my father is. Ajá. Creo que me dijo are. Ajá. 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 Is. Como sería he. Ajá. Ya si hablamos de los, de los dos padres, ahí sería parents. Okay. Parents. Ajá. Ahí sería, ahí sí se puede, se puede con are, ¿verdad? Pero lo contrario sería, si es madre o father, sería con is. Ajá. De ahí todo. Perfect. Okay. Thank you. Thank you so much. All right. Let's see. Creo que si ya estuvieron todos, ¿verdad? No. Ah. Erasmo. Thank you. Ajá. Tell me Erasmo. My brother wearing a blue t-shirt. Ajá. Ajá. Entonces sería, este, my brother wearing black sandals. Black sandals. Okay. Perfect. Nada más se le olvidó del is. Ajá. 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 He's wearing. Ajá. Y el negativo sería, he's wearing a blue t-shirt. A blue t-shirt. A blue t-shirt. Okay. Nice. Ajá. Y sería, he, ¿verdad? He isn't. Oh, my brother isn't. Ajá. 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 Excellent. Thank you so much. OK, nice. Good job. OK, good job. So eso es lo que estuvimos viendo el día de ayer. OK, estuvimos viendo las estructuras tanto de manera affirmative como negative y ahí estuvimos haciendo, viendo más que todo la estructura. OK, les hacía mención que al saber esa estructura, cuando veamos los demás verbos va a ser muy fácil porque simplemente sustituimos el wearing por cualquier otra cosa. OK, cualquier otra acción, porque la estructura sería prácticamente la misma. OK, así que nice job. OK, nice job. Yo sé que siempre ahí se nos va un a, se nos se nos olvida lo del singular y plural, pero acuérdense que estamos aprendiendo. OK, para eso estamos acá, para cometer errores, para aprender de ellos. Así que don't worry. OK, don't worry. Ahí vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo poco a poco la estructura, pero creo que en general estamos bastante bien, incluso con el vocabulary. OK, de igual manera vimos la parte negative sentences. ¿Verdad? Que es literalmente lo mismo, únicamente que ponemos not. ¿Verdad? Y que tenemos diferentes opciones. Lo podemos decir completo. She is not wearing a red dress. O she is not wearing a red dress. OK. Y de manera negativa. She isn't wearing a red dress. OK. Así que tenemos las tres opciones de manera negativa. Podemos contractar diferentes, diferentes, diferentes estructuras ahí. OK, así que excellent. Ahora lo vamos a enfocar en the questions. OK. Yes, no questions. Solo para que veamos las yes, no questions son muy similares a unas yes, no questions que vimos anteriormente. Por ejemplo, si yo le hago la pregunta a usted. Are you a student? ¿Cómo me respondía cuando vimos el verbo to be? Are you a student? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Ajá. Yes, I am. O alguien me podría decir no, I am not. ¿Verdad? También se puede. Si le digo, por ejemplo, de un familiar, is, I don't know, is your sister, is your sister a police officer? Yes. Yes, she is. Ajá. 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 ¿Cómo era la negativa en ese caso? Ajá. No, she is. Ajá. No, she is not. ¿Verdad? No, she is not. Entonces, ahí veíamos diferentes opciones de respuesta y al mismo tiempo de pregunta. ¿Verdad? Ahora, en este caso, la pregunta va a ser muy similar. Ok. Muy, muy similar. Y la respuesta va a ser igualita. Ok. Igualita. Ya vamos a ver por qué. Ok. Ya vamos a ver por qué. Primero vamos a ver la estructura de la yes, no question. Ok. Para simplificarlo, voy a escribir una oración afirmativa. Ok. Por ejemplo. I. Bueno, lo voy a escribir juntito. I am wearing a shirt. Ok. Voy a poner an orange. An orange shirt. Ok. Eso es en mi caso. Ok. I'm wearing an orange shirt. Ok. Ahora, ¿Cómo hago esto? Pregunta. Pues simplemente esos dos elementos los intercambio. Ok. Ok. De ahí lo demás se queda igual. Entonces, la pregunta sería. Am I wearing an orange shirt? Ok. Y al final sustituyo el punto por un signo de pregunta. Ok. Así que si se fijan, es muy fácil. Tengo una oración afirmativa y luego nada más le cambio los primeros dos elementos. Ok. Ok. A modo de seguir la estructura que tengo en la parte de arriba. Ok. Am I wearing an orange shirt? Ok. Ya vamos a ver las opciones de respuesta. Don't worry. Ok. Luego tenemos preguntas con is. ¿Cuáles son los sujetos que puedo utilizar con is? She, 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 she and it. Perfect. Ok. En ese caso voy a poner is she. Ajá. Is she wearing, ¿Qué complemento le pongo? Is she wearing? Glasses. Glasses. High heels. Ok. Perfect. Vamos a poner los dos. Glasses and high heels. Ok. Glasses and high heels. Ok. Is she wearing glasses and high heels. Ok. Ahí tenemos otra pregunta. ¿Verdad? Como ambas son plurales, ahí no, no, no tenemos que pelear con el A. ¿Verdad? Sino que únicamente así de simple. Ok. Acuérdense que A significa uno. Ok. Por ejemplo, aquí sería an orange shirt, una camisa anaranjada. Ok. Una camisa anaranjada. Y finalmente tenemos preguntas con are. ¿Cuáles son los sujetos para are? We, you, they, you and they. Ok. We, you and they. Perfect. Ok. We, you and they. Ok. Ok. Voy a hacer la pregunta. Are we wearing sandals? Ok. Are we wearing sandals? Ok. Si se fija el complemento. Ok. Eh. Ahí va a depender del, 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 de la prenda y del color. ¿Verdad? Ahí podemos usar colores y prendas o solamente la prenda. Eh. Como nosotros querramos. Ok. Ok. Ahora vamos a ver la parte de la respuesta. Para ver la parte de la respuesta, he preparado unas, unas preguntas por aquí. Ok. Las cuales las vamos a inspeccionar y vamos a responder también. Ok. La primera es. Ok. Is your brother wearing glasses? Ok. Is your brother wearing glasses? Recuerde que cuando hablamos de preguntas, tenemos dos tipos de preguntas. Yes, no questions and information questions. Ok. Tenemos esos dos tipos de preguntas. En ese caso es una yes, no question. Por lo tanto, una respuesta va a ser yes y la otra va a ser no. Pero tenemos que hacer una respuesta corta, pero que sea completa. Ok. Ok. No dejarlo solo con yes, no. ¿Verdad? Sino que hay que determinar la estructura. Ok. Por lo tanto, vamos a poner una coma y vamos a complementarlo con la información que tenemos en la pregunta. Primero, your brother. ¿Qué sujeto es your brother? Será I, we, you, she. ¿Qué sería your brother? He. He. Ok. He. ¿Y cuál es el verbo que estoy utilizando en la pregunta? He. Is. Is. Ok. Perfect. Yes, he is. Ok. Es como cuando yo le decía la pregunta anteriormente. Voy a utilizar el hermano. Is your brother a doctor? Ok. Si la respuesta fuese afirmativa, me dijera yes, he is. Y si la respuesta fuese negativa, ya vamos a ver. Ok. Pero si se fija, tenemos la misma, tenemos una estructura diferente, pero el inicio es igual. Ok. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando hacemos una respuesta corta, no, nunca vamos a mencionar wearing. Ok. Nunca. Porque lo que más importa es únicamente esas dos palabras. Ok. Ok. El complemento nada más nos ayuda a determinar si es este afirmativo o negativo. Ok. Pero a la hora de responder solamente utilizamos esos dos elementos. Ok. No utilizamos el resto de la pregunta. Ok. Ahora, la respuesta negativa sería igual. Ok. Nada más que le agrego que al final. Not. Not. Ok. Excellent. Ahora, para esta parte negativa, bueno, para la afirmativa solo tengo esa opción. Ok. No la puedo, no la puedo contractar ni nada. Ok. No se puede contractar, no se pueden contractar las oraciones afirmativas. Ok. Así que, mejor dicho, la respuesta corta afirmativa no se puede contractar. En el caso de la negativa, sí. Ok. Voy a tener tres opciones. Number one sería así, completo. Ok. Sin contractar nada. Number two sería contractando. El sujeto con el verbo. No, he's not. Ok. He's not. Y la tercera sería contractando el verbo con el not. ¿Cómo contracto is not? Ajá. No, no. Isn't. 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 Ok. Ajá. Ese vimos el día de ayer. Ok. No, he isn't. ¿Verdad? No, he isn't. Ahora, alguien me pudiera decir, teacher, ¿qué pasa si pongo lo siguiente? Yes. He is wearing glasses. O si pongo no. He's not wearing glasses. O sea, me dirá, teacher, ¿qué pasa entonces si respondo de esta manera? ¿Está correcto o está incorrecto? Está también correcto. Ok. No hay ningún problema. También se puede responder así. Pero. Aquí viene el pero. En la plataforma, esas dos opciones no se las va a tomar. Ok. Esas dos opciones no se las va a tomar la plataforma. Ok. Únicamente cualquiera de estas cuatro que le mencioné anteriormente. Ok. Estas que incluimos la oración completa, usted la puede decir. No hay ningún problema. Ok. Cuando alguien le pregunte utilizando wearing, usted puede volver a decir toda la oración y no hay ningún problema. Se entiende. Ok. Está respondiendo de manera adecuada. Solamente que en la plataforma, por el momento, no le va a aceptar esa opción. Ok. Porque en este caso nos vamos a enfocar en las respuestas cortas. Ok. En las respuestas cortas. Así que. This one. No. Ok. This one. No. Dígame César. Bueno. En el caso de que yo quisiera dar más información sobre. Digamos. Puede ser negativo o afirmativo. Pero por ejemplo. No. He. He's not. Eh. He's wearing. Ah. Eh. A watch. Or sunglasses. For example. So. Digamos. Ese sería como otra oración. ¿Verdad? Así es. Ajá. Voy a poner ese ejemplo. Ajá. Digamos. Si pone. Is your brother wearing glasses? No. He's not. He's wearing a watch. Ajá. También se puede. Ajá. Porque primero lo negamos y después decimos la oración correcta. ¿Verdad? Entonces en ese caso también se puede. Esa sería otra opción que tenemos. Ajá. Ajá. También se puede hacer eso. Eso sería como para afirmar o dar una información extra. Sí. Como para aclarar. Ajá. Como para aclarar la información. Ajá. Ajá. Sí. Sí. También se puede. Dígame. Esto. Esto que estamos viendo ahorita. Este tema. Va a estar relacionado con el ejercicio 4.14 de la plataforma. Sí. Pero fíjese que en el primero. En la primera pregunta dice. Is Bruce wearing a light green jacket? Ajá. O sea que Bruce está usando una chaqueta color verde claro. Ajá. La picture. Bueno. Me está cargando ahorita. Ya la voy a revisar. Ok. Bueno. Ese es otro punto que quería aclarar ahorita. No se preocupe. Yo. Desde mi punto de vista. Hay que aprenderse las reglas de ortografía también en inglés. Porque no son iguales al español. Ok. Hay cosas que utilizamos en español. Pero en inglés no las utilizamos. O viceversa. Ok. Hay reglas que se inventan también en inglés. Que no las tenemos en español. Entonces. Aquí hay varias cosas que probablemente nos vayan a dar error. Ok. Porque. Digamos. En la que ustedes están ahí. Me está preguntando. Probablemente. La respuesta sea sí. Ok. Yes. Yes. Pero. Si usted le quita el punto. Ya se lo dio como incorrecto. Ok. Porque no está respetando todas las reglas de puntuación. Ajá. O. Si le pone punto. Pero no le pone coma. De igual manera le va a dar error. Ok. Porque. Es como que. Es como cuando decimos. O todos en la cama. O todos en el suelo. Ok. O respetamos todas las reglas. O no respetamos ninguna. Ok. Entonces. En ese caso. Puede ser también. Que se le acepte así. Ok. Pero fíjese que con el punto. Tampoco lo acepta. Pero es que esa es otra cosa. O sea. Habríamos que ver. Si estamos poniendo la mayúscula. Tenemos que ver. Si estamos poniendo coma. Y tenemos que ver. Si estamos poniendo puntos. Ok. O si está contractando. Que sea la post. Y verdad. No sea la. Ser negativa. Ajá. O puede hacer que sea negativa. Eso podría ser otra también. Entonces. Entonces aquí. A lo que. A lo que voy. Es que. Este. Habría que intentar. Todas las opciones posibles. Pero. Desde mi punto de vista. Ok. Hay que acostumbrarnos. A respetar todo. Ok. Desde la mayúscula. A la mayúscula. Al inicio. De ver dónde va la coma. Y de ver dónde va el punto. Porque probablemente. Ahorita nos están dando. Así. Nos están dando. Oportunidad. De que cometamos el error. Y no respetemos nada de eso. ¿Verdad? Pero. Hay otros módulos. En los que. La puntuación. Se tome en serio. Entonces. Hay que poner atención. En todas esas cuestiones. De puntuación. ¿Verdad? Entonces. Mi recomendación sería. Ok. Como. Como teacher. Como teacher Dennis. Sería. Describirlo todo. Respetando. Las mayúsculas. Comas y puntos. Ok. Es decir. Así como está aquí arriba. Así como está ahí arriba. Pero. Si usted dice. Ah. No. Yo lo quiero hacer rápido. ¿Verdad? Y lo quiere hacer así rápido. Sin. Sin puntos. Sin mayúscula. Y sin coma. Y sin nada. Pues también. Me imagino que se lo va. Se lo va a tomar como correcto. Ahora. Si no se lo toma como correcto. Sería ya de buscarle ahí. ¿Verdad? Si le pongo coma. Si le pongo punto. Si pongo mayúscula. En el caso de las negativas. Déjame decirle. Tenemos. Bueno. Los docentes tenemos acceso. A las. A las respuestas. En las negativas. Creo que les. Está. Están correctas. Las tres formas. Ok. Están correctas. Las tres formas. Perdón. Sin embargo. Si no le agarra una. Intente con otra. Ok. Ahí tenemos. Por eso les estoy dando las tres. Ok. Para que. Para que veamos cuáles son las alternativas que tengamos por ahí. Así que al final. Este. Igual hasta con el apóstrofe. ¿Verdad? Porque ya vimos en un ejercicio pasado que el apóstrofe estaba poniendo un signo de. Una tilde. O el apóstrofe no era correcto. Es parte del aprendizaje. Digamos. Para. Para aprender a. A controlar nuestro. Nuestro teclado. ¿Verdad? Pero. Pero digamos. Si usted estuviera haciendo eso en papel. Eh. Y veo que puso el apóstrofe así. Algo. Algo pandita. ¿Verdad? Al final. O sea. Se entiende que quiso poner el apóstrofe. Entonces no hay ningún problema. Pero. Con las cuestiones aquí automatizadas. Hay que tener un poco de cuidado. Y es de ir respetando todo ese reto. ¿Verdad? Entonces. Hay. Hay. Hay que intentar con todo eso. Dígame. Dígame. Liliana. Sí. Fíjese que en ese ejercicio. Sí. Es como de intentar bastante. Porque habían unas que yo ponía no. He's not. Y. Estaba mala. Porque había puesto he's not. No contractado. Y cuando ya lo puse contractado. Ya me lo aceptó. Ah. O sea. Que cuando lo puso así. Completo. No. Se la agarró. Ajá. 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 Sino que solo la. Aquí de manera contractada. Y es lo mismo. En teoría. Tendría que agarrar cualquiera de las tres. Pero se la agarraba una. Así que sí es de probar. Así es. Ajá. Y por lo menos ahorita. En el segunda. En la segunda pregunta que dice. Is Nick. Wearing some glass. Ajá. Que Nick sí está usando lentes. Pero. Pero. Dice que no. Ajá. Pero. Ajá. Glasses. No son glasses. Ajá. Ajá. Ahí la diferencia. Glasses son así como los que yo tengo. Son glasses son las que no son los venos ojos. Ajá. En las que son negritos. Ajá. Son. Los lentes de sol. Ajá. Los lentes oscuros. Esos son sunglasses. Ajá. En el caso de él. Son de los claritos. Ajá. Entonces ahí la respuesta tiene que ser afirmativa. Ajá. All right. Entonces eso es nada más verdad. Para que veamos viendo todas las opciones de respuesta. Eh. Que probablemente nos 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 eh. No nos dé problema. Sino que pueden ser un poco de reto ahí en la plataforma. ¿Verdad? Y como les repito. Siempre tratemos de. Este. Siempre respetar los signos de puntuación. Las mayúsculas. Y todo lo demás. ¿Verdad? Vamos a ver otros ejemplos para practicar con otros sujetos. Ok. Vamos a ver. Are we wearing sandals? Are we wearing sandals? Vamos a ver. Le voy a preguntar a alguien aquí la afirmativa. Are we wearing sandals? Vamos a ver. Tell me. ¿Cómo cree que sería? Tell me. Are we wearing sandals? Yes. Yes. We are. Yes. We are. Ok. Excellent. Ok. Estoy utilizando el sujeto we. Y el verbo que me está utilizando la pregunta. ¿Verdad? Let's see. Ana. Ana Francisca. Yes. Ok. ¿Cómo sería la negativa? No, we aren't. No, we aren't. Ok. Eso podría ser una. O podría ser no, we are not. No, we are not. No, we aren't. Ok. O la de no, we are not. We are. Ok. Ok. Ya ya pasó. Ok. 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 Thank you. Alright. Ahora veamos esta pregunta. Are you wearing pants? Ok. Si se fija. Sí. Mírame. Right. Are you wearing pants? Ok. You. You. Ok. Entonces es una pregunta personal. Vamos a ver cómo respondemos a esta pregunta personal. César Edilberto. Are you wearing pants? Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Ok. Como es una pregunta personal, no puedo repetir el mismo, el mismo usuario, el mismo sujeto y el mismo verbo. Ok. Sino que tengo que hacerlo de manera personal, responder desde mi punto de vista, ¿verdad? Responder desde mi punto de vista, porque es una pregunta personal. Eh, ¿cómo sería la negativa, Edwin? Mm-hmm. Are you wearing pants? Escucha. Yes. Ok. Eh, sería. Not, I not. No. I am. I am not. O también podría ser de manera completa, ¿verdad? No, I am not. Ok. Ahora, en ese caso no podemos contractar el am con el not. Ok. No podemos decir am not. Ok. Eso no, 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 no existe en inglés. Ok. Solo podemos decir isn't y aren't. Pero el am, en el am not no se puede. Ok. En ese caso no podemos. Alright. Aquí tengo dos preguntas. Así. Para hacerlas así random. Ok. Y que me puedan ayudar a responder. Ok. Eso van a ser personales. Ok. No me diga primero la afirmativa y después la negativa. Sino que de acuerdo a su situación. Ok. Usted me va a responder. Eh, let's see. Question number one. Is your mother wearing pajamas? Let's see. Johanna. Johanna Beatriz. Is your mother wearing pajamas? Eh, no, she's not. No, she's not. Excellent. Ok. No, she's not. Ok. Eh, number two. Sorry, wearing jeans. Ah, sorry. Wearing jeans. Ya estaba leyendo la otra. Ok. Eh, let's see. Israel. Number two, Israel. Are you wearing pajamas? Yes, I am. Ok. Yes, I am. Ok. Nice. Eh, let's see. Eh, Harrison. Is your mother wearing jeans? No, she's not. No, she's not. Perfect. And, let's see. Diego. Diego Serrano. Are you wearing pajamas? Eh, no. No, she's not. Are you wearing pajamas? You? Ah, pajamas. Uh, she isn't. No. La pregunta va para usted. Are you wearing pajamas? Ajá. O sea, es una pregunta personal. Si usted, si usted lo está usando. Ajá. Uh, no, I am not. Ajá. No, I am not. Ok. Excellent. Ajá. Aquí solo dice you. No dice, por ejemplo, your sister, your brother. Ajá. Ahí fuera diferente. No lo había entendido. Ajá. No. No, don't worry. Don't worry. Eh, let's see. Delmi, is your mother wearing jeans? No. She's not. No, she's not. Okay. No. No. And, finally, let's see. Ileana, are you wearing pajamas? No, I'm not. No, I'm not. Okay. Perfect. Okay. Excellent. Nice. Okay. Let's see. Ahora vamos a ver entonces el ejercicio. Okay. Eh, del que me estaban preguntando por ahí. Espero que me cargue esto rapidito. Ahí está. 4.14. Ese sería el último ejercicio que tenemos en la sección número 4. Okay. En la cual tenemos a cinco personas. Okay. Eh, ya van a aparecer. Es que me sacan. Ahí está. Tenemos a Beth. Tenemos a Nick. Tenemos a Anita. Tenemos a John. Y tenemos a Bruce. Okay. Bruce. Cada uno de ellos está vistiendo algo diferente. Y en base a lo que ellos están vistiendo, nos hacen cinco preguntas. Okay. Así que tenemos que responder con una respuesta corta, así como lo hicimos ahorita. Okay. Por ejemplo, con Bruce, obviamente vamos a utilizar he. Okay. Con Nick también va a ser con he. Con Beth va a ser con she. Okay. John he en Anita she. ¿Verdad? Yo solo le estoy dando el sujeto, pero tenemos que hacer, recuerde, la respuesta corta. Okay. Así como lo practicamos aquí en estos ejercicios. Okay. Tiene que ser con he. Por ejemplo, puede ser yes he is o no. Sorry. Yes he is or no he is not. En caso fuese hombre. O yes she is or no she is not. Okay. En caso fuese una chica. Todo comparando lo que la persona está vistiendo. Okay. Y lo que tenemos acá en la imagen. Okay. Very simple. Okay. Very simple. All right. Okay. Eh. Antes de irme. Eh. Bueno. Y antes de hacer la última actividad. Eh. Recuerde que eh. Para mañana tiene que estar finalizada la sección número cuatro. Okay. Ya que el día de mañana más o menos ahí por las diez de la noche. Eh. Yo estoy reportando notas a inglés corporativo. Y este. Voy a tomar en cuenta hasta la sección número cuatro. Okay. Okay. Así que si usted no había. No había podido estar al día con el examen. Igual todavía se puede poner al día con el examen. Okay. Pero no deje que se lo acumule todo. Okay. Trate de estar ya completo para. Eh. Para el día viernes. Okay. El. El. La sección número cuatro. Porque ya solo nos va quedando la sección número cinco. Y el examen lo estaríamos haciendo más. O se los estaría explicando. En caso hay alguna duda. El día miércoles. Okay. Yo sé que el. 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 El módulo termina el día jueves. Pero. Pero el día jueves yo ya tengo que reportar notas. Porque es probable que iniciemos el siguiente lunes. Entonces. Ahí hay que corroborar. ¿Verdad? Que todo el mundo haya finalizado. Por lo menos con el ochenta por ciento. Entonces eso lleva un poco de tiempo. Y para aligerar las cosas. Esperamos que el día jueves. Eh. Ya todo el mundo haya finalizado la plataforma. Okay. Así que el miércoles. Les explico ahí algunas partes. En caso usted no lo haya hecho. Y el día jueves. Nos quedamos practicando más speaking. Okay. Siempre trabajando en grupos. Para que sigamos practicando nuestra pronunciación. Nuestra fluidez. Okay. Así que vamos a hacer varias actividades. Para practicar esa parte. Okay. Y. Este. Como les mencionaba. Acuérdese de. Este. Adelantarse. ¿Verdad? Yo sé que el fin de semana. Es para descansar. Y todo. Pero acuérdese que ya estamos en la recta final. Y no hay que dejar que se nos acumulen todas las actividades. Okay. Así que. Eso tenemos para el fin de semana. Okay. Ahora. No sé si hay alguna duda. Antes de pasar a la última actividad. Any questions. No. All right. He hecho una pregunta. Yeah. La actividad que nos acaba de mostrar es la última de la sección 4. Sí. Esa es la última de la sección 4. Y cuando usted le den siguiente. Ya le va a aparecer la información de la sección 5. Entonces. Ahí puede revisarlas. Adelantarse. Incluso en el examen. Hay algunas partes en las que está tomando en cuenta la sección número 4. Así que mi invitación sería que lo revise. Y que adelante aunque sea esas partes. ¿Verdad? Para que al final no se le acumulen todos los ejercicios del examen. Porque si ya después nos enseña la sección 5. Okay. Yes. No problem. All right. Entonces. Let's work on this. Okay. Vamos a trabajar en esto. Tenemos bastante tiempo. Así que vamos a hacer esta pequeña activity. Vamos a escribir. Six questions. Okay. Seis preguntas. Y estas preguntas las vamos a hacer a nuestros compañeros. Okay. Nada más déjenme modificarlo por acá. Okay. Las primeras tres preguntas tienen que ser preguntas personales. Es decir. Are you wearing? Okay. Are you wearing? Okay. Are you wearing? Por ejemplo. Are you wearing? Sandals. Okay. Si se fijan. Las primeras tres son preguntas personales. Es decir. Que se las va a hacer a alguien así. Directamente. Y las otras tres son. Questions for the family members. Okay. Son preguntas sobre tres familiares diferentes. O puede ser del mismo familiar. No hay ningún problema. Okay. Por ejemplo. Yo tengo. Is your mother wearing a dress? Is your son wearing pajamas? Is your father wearing a white shirt? Okay. Okay. Así que son tres y tres. Okay. Tres preguntas con are you wearing? Y tres preguntas con is? Y luego un familiar. Okay. Acuérdense de incluir el a cuando es un, cuando es un elemento singular. Y utilizar y no utilizar a a, mejor dicho, cuando es plural. Okay. Okay. Incluso si quiere mezclarlo ahí con colores. Mucho que mejor. Okay. Así que le voy a dar un par de minutitos. Para. Hacer esta parte. Okay. Six questions. Tres y tres. Six. Six questions. Six questions. Tres personales y tres de family members. Por ahí podemos utilizar también husband y wife. Okay. En caso deamos que nuestros compañeros tal vez están casados o casadas. Para preguntar ahí del esposo y de la esposa. Okay. Recuerde, todas van con wearing. Y el verbo to be de acuerdo al sujeto. ¿Verdad? Las primeras es con are you. Y luego con is your. El familiar. Your father. Your brother. Your sister. Okay. One minute more. Un minuto más. Veo un par de días escribiendo por ahí. And then we're going to start. Okay. Excellent. So. Eh. Antes de hacer la pregunta. Siempre vamos a empezar. es necesario decir el nombre de la persona a quien se le va a preguntar. Ok. No es solamente lanzar la pregunta para que cualquiera responda, sino que digámosle el nombre. Ok. Así que ahorita voy a practicar con esas preguntas para que vea cómo tenemos que hacer. Vamos a empezar con. Sí. Hey, Francisco. Are you wearing green shorts? Yes, I am. Yes, I am. Perfect. Ok. Yes, I am. Excellent. Number two. Let's see. Number two. Claudia Victoria. Hey, Claudia Victoria. Are you wearing a blouse? No, I am not. Ok. Excellent. Number three. Let's see. Joana. Are you wearing sandals, Joana? Yes, I am. Ok. Number four. Let's see. Yanira. Hi, Yanira. Is your mother wearing a dress? Yes. Yes, she is. Excellent. Uh-huh. Nice. Harrison. Well, Harrison, you don't have a son, right? Let's see. Ana. 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 Ana Garcia. Ana Francisca. Number five. Tiene hijo, ¿verdad? Number five. Yes. Your question is, is your son wearing pajamas? No, he's not. No, he's not. No, he's not. Excellent. Uh-huh. No, he's not. Uh-huh. And finally, let's see. Edwin. Number six. Is your father wearing a white shirt? White. 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 Thank you, okay? Weak. Hello? Yes? We can listen to you? Mm-hmm. Bueno, podíamos escuchar. Ah, right. Hi. Hello? Ajá. Escucha. Yes. Perdón. Eh. Esaí me dijo, ¿verdad? Yes. Ajá. Is your father wearing a white shirt? Estamos hablando de su papá, ¿verdad? Ajá. No, no, no. Um... En ese caso sería no. Y lo tenemos, eh, se lo pasaría he. Ajá. No, he. No, he's not. No, he's not. Okay. No, he's not. Perfect. Okay. Entonces, así es como debemos de responder. Okay. Tenemos que estar pendientes de dos cosas. Si es, are you wearing, es porque es una pregunta personal, ¿verdad? Entonces, respondemos con yes, I am, or no, I am not. Okay. Así de simple. Y si ya nos dicen, is your father, is your mother, ah, en ese caso, ah, tenemos que pensar si vamos a responder con he or con she, ¿ok? Así que hay que poner atención a esa parte. Dígame, César. Sí, tengo una pregunta. Para decir tacos de fútbol, ¿es correcto decir football boots o soccer shoes? Creo que es mejor soccer shoes. Soccer shoes. Ajá. Porque yo había visto otra palabra, pero se la voy a investigar ahorita, ahorita que estén en grupos. Porque había visto otra palabra. Ajá. Pero utilicemos ahorita soccer shoes. Ajá. Soccer shoes. Ajá. Ajá. All right. Excellent. Así que recuerde, es de avisarle a la persona, ¿verdad? A quien le vamos a preguntar. Y si me ve por ahí en un grupito, no duden en hacerme una pregunta. ¿Ok? Ahí yo estoy disponible para responder también. All right. Denme nada más un minuto. Vamos a cambiar. Creo que hay unos que tienen más que otros. Permítanme. Ahí está. Ok. Creo que igual que la vez pasada, lo va a mover automáticamente. ¿Ok? Así que creo que no van a tener que presionar nada, sino que se los va a meter de un solo al grupo. Así que, see you in a group. Ok. Recuerde avisar a la persona antes de preguntar. Ok. Así que vamos en tres. Dos, uno. Ahí vamos. Ahí vamos. Gracias. No, I'm not. Are you wearing a white high heels? I am. High heels. Tacones. No, I'm not. Okay. Is your mother... Perdón, si quiere hacerle una pregunta a cada uno para que sea más. Ajá, ajá, ajá. Hoy le pregunto a otro. Sí, solo dígale el nombre primero para que no lo hagas así de sorpresa. A Francisco. Okay. Francisco, is your mother a pink dress? Wearing a pink dress? Wearing a pink dress? Is your mother a pink dress? No, she... No. Ve, si no se le olvida el wearing, que sería vestir, ¿verdad? Vistiendo. Is your mother... Is your mother wearing? Así sería, ¿verdad? Sí, así es. Is your mother wearing a pink dress? A pink dress, ajá. ¿Qué es a pink dress? Pink. Color pink, ajá, ajá, ajá. Sí, lo gringo, ajá, ajá, ajá. Vestido rosado. Ajá, ajá. Le pregúntale a Israel. Okay, Israel. I am not. Okay. Hello. Vaya, pregúntale al teacher. Yes. It is your opportunity, people. Ajá. Okay, teacher. Are you wearing shorts? Eh, yes, I am. No lo digan a mis jefes. Ajá. Continuemos con las que son de nuestros familiares, entonces. Ah, okay, okay. Ajá. Ajá. Sí, comienza, entonces, porque ella no pregunta. Ajá, él sí. ¿Para quién va la pregunta, él sí? Para usted. Ah, okay, okay. Quiero ver, is your sister wearing a yellow blouse? Eh, no, she's not. Ajá. No, she's not. Ajá. A yellow blouse? Ajá. No, she's not. Oye usted, teacher, pregúntale a alguien. Ah, interesting. Okay, let's see. Eh, Ileana, are you wearing, are you wearing sandals? Yes, I am. Ah, okay. Le voy a preguntar a Belmi, is your mother wearing a black dress? Eh, no, she's not. Excellent. Bye, Alberto, ahora usted. Hello. Hey. Escoja a quien preguntar. Sí, porque no nos va a participar. Teacher. Yes. El teacher va a... Are you wearing a new car? Are you wearing what? A new car? A new car. Hmm. Yeah. Pero eso no es prenda de ropa. Ah. Ajá, ajá. Ajá. Acuérdese que el wearing es para prenda, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. A new watch. Ah, a new watch. Ah, are you wearing a new watch? No, I am not. No, I don't have it. This is a bracelet. No, I don't have watches. Yeah. I don't like watches. All watches. One watch. I prefer the cell phone. Oh, yeah. Yeah. Okay. Alberto, si quiere pregóntele algo más, Alberto. Creo que nuestra compañera está contando problemas, pues ahí, compañera Elba. Sí, se salió. Don Ernesto. Hi. Is your sister white socks? Wearing white socks. Ah, perdón, perdón. Is your sister wearing white socks? Yes, she is. Excellent. Excellent. Alberto. Are you wearing one earphone? Repeat, please. Are you wearing one earphone? Earphone. Yes, I am. Ah, 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 ah. Earphone, ajá. En ese caso, Ernesto, cuando decimos, ah, ya decimos uno, entonces solo sería an earphone. Ajá, an earphone. O decimos one earphone, ajá, de cualquiera de las dos. No, pero no podemos mezclar a con one, porque estamos diciendo como que digamos. Uno, uno. Ajá, uno, uno. Uno, uno. Ajá, uno, uno, ajá. Uno, uno. An earphone, sí. Ajá, ajá, ahí sí. Ajá, 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 ajá. Erasmo. I have a question for you. A Ernesto le preguntaría. Ah, ok. Is your wedding, um, uh, a brown glass? Yes, yes, I am. Ajá, ajá. Nada más Erasmo que como, eh, glasses es en plural, ¿verdad? No, ahí nos ponemos, ah, ajá. Ajá, ajá, ajá. Brown glasses. Ahí nada más brown glasses. Brown glasses. Ajá, ajá. Perfecto. Ok, voy a ver como otro grupo. Ok, ya casi regresamos. Thank you. Bien. Bien. Bien, otra vez. Uh, hello. Hello, teacher. Oh, no, al profe le voy a preguntar. Ok, ok. Teacher, um, are you wearing, uh, pajamas? Eh, no, I am not. Not yet. Todavía no. Uh, ajá, 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 ajá. Uh, vaya, alguien más, alguien más que le pregunte al profe. Y entre nosotros nos preguntamos. Aprovechen. Yes, yes. So, teacher, teacher, is, is your brother wearing white gloves? White gloves? Yes? White gloves? Guantes? Ah, ok. Eh, no, he's not. Ok. Eh, teacher, are you wearing, uh, black boots? No, I am not. Ok. No, I'm wearing sandals, people. I'm wearing sandals. Vamos a ver, le voy a preguntar a Claudia Victoria. Claudia, are you wearing sandals? Yes, I am. Yeah, hay que estar ante toda la comodidad, right? Yes. Ok. Excellent. Bueno, creo que ya terminaron de hacerse las preguntas, ¿verdad? Sí, sí. Ok, perfecto. Vamos a regresar entonces al grupo principal. Thank you. Ok. Ok. Welcome. Ok, excellent. Quiero ver, bueno, creo que estuvimos haciendo un buen trabajo, ok? Siempre se nos va ahí un A de más, ok? Se nos, se nos olvida el I, o el R, o el wearing, pero es parte del aprendizaje, ok? No se preocupe, para eso estamos acá, para practicar, y entre más practicamos, sale mejor, ok? Pero en cuanto, en cuanto al vocabulary, creo que andamos bastante bien, con la pronunciation también, ok? En general, la estructura creo que lo estamos utilizando bastante bien, ok? Nada más esos detallitos, ¿verdad? Que de repente se nos van, pero de lo contrario, creo que han hecho bastante, bastante, eh, bastante esfuerzo, ok? Así que felicidades. Vamos, vamos manejando bastante bien eso. Así que nice, nice, ok? Eh, quiero ver, nada más déjeme corroborar aquí los nombres que no había mencionado antes. Eh, Alejandra Livides, no, Carlos Antonio Velázquez, no, oh yes, no. Eh, César, no, qué ver, César Edilberto. Mira, ya. Thank you. Ah, por cierto, César, eh, se dice Sucker Clits. Se lo voy a escribir aquí en el chat. Ok, ok, ok. Sucker Clits, así serían como tacos de los que se usan para jugar fútbol. Ajá, Sucker Clits. Eh, Dalia, ¿está por acá? No. Y, a ver, Diego Serrano. Yes, I am. Thank you, Elba. Por ahí estaba Elba, no sé si ya pude ingresar nuevamente, pero creo que estaba dando problemas de conexión. Elsie, Carolina. Aquí estoy. Ok, thank you. Eh, Eric Javier. ¿Félix? ¿Félix? ¿Félix le escribió, Peter? Ah, va, no lo he visto, pero sí va que entró. Está trabajando. Ah, ok, 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 ok. Ya voy a revisar, no he podido revisar el teléfono. Ok. Eh, Jennifer, Alexandra. Y Jocelyn del Carmen. All right. Ok. Thank you, people. Recuerde, el día de mañana no tenemos clases. Nos vemos hasta el día lunes. Ok. Recuerde practicar, practicar y practicar. Y ya estamos casi a punto de finalizar. Ok. Thank you so much. Gracias por su esfuerzo. Gracias por estar acá durante la semana. Ok. Disfruten su fin de semana. Y nos vemos el lunes. Bye, bye. Bye, everybody. Good night.